Y este es uno de esos momentos tan mágicos y tan bonitos y jodidos que solo pasan en carreras como Ultramans o Ironmans o Maratones de Sables. Es decir, carreras de muchos días donde de repente la cabeza no puede, las piernas no pueden, el corazón no puede, el alma no puede y ya no hay de donde sacar. Y en ese momento cuando no puedes más, hostia, llega un regalito que puede ser un regalo muy pequeño como un paisaje, un sol, un arco iris, unas vistas y ahí eso te reconforta un poco y sigues tirando. Pero suele ser muy muy contradictorio, en este caso era el día de los de la bici y de repente cuando solo faltaban 40 kilómetros para acabar de los 280 que teníamos que hacer, yo me había perdido y me iban a salir 300 y como veis aquí viene un puertaco que flipas, pero lo bueno es que tú mirabas a tu izquierda, había un arco iris brutal, había la playa, había como una especie, hostia, yo que sé, pues como unas vistas que recordaban a los miradores de Lanzarote, ibas mirando y decías, no puede ser que después de todo el día lloviendo, porque había llovido todo el día, tenía los pies podridos, miraras y dijeras, arco iris, viento, hostia, habrá llegado el momento de disfrutar. Y cuando ya no podía más y cuando estaba hecha una mierda y al mismo tiempo me alegraba de estar ahí, de repente dije, hay que parar un momento. Y si no llego a parar aquí para hacerme una foto para el Instagram, no me lo llego a perdonar en la vida. Y ya lo sabéis, si queréis ver vídeos a diario de descartes de carreras o cosas que suceden alrededor del mundo, dale a like a este vídeo y recordad que hasta el domingo tenéis tiempo para compartirlo y entre todos los que lo compartáis, una copia firmada de la primera edición numerada del Camino de San Juan.